Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Geometry Dash, estamos en Road to 1000 estrellas, vamos a intentar conseguir hoy 10 estrellas Y la gracia es que vamos a intentar conseguir 10 estrellas en un solo nivel, vale, y ahora diréis Entonces tienes que jugar un nivel de 10 estrellas de los difíciles, pues si chicos, hoy me voy a pasar Blast Processing creo que se llama, vale Que es uno de los niveles del modo historia, que son, vamos, es hiper complicado, la verdad, bueno, antes para mi era complicado, ahora ya no lo es tanto Vamos a ver cuantas estrellas tenemos, veamos, poquitas, vale, no he jugado mucho estos días chicos, tengo que decir la verdad No juego muy a menudo, así que bueno, tenemos 255 estrellas y hoy vamos a conseguir 10 estrellas más Así que me he propuesto pasarme algunos niveles del modo historia, ya que siempre me estoy pasando niveles del PAX, de internet Entonces, no sé, o sea, me veo con ganas y me veo con fuerzas de conseguir pasarlos, vale, o sea, antes eran como imposiblemente complicados para mi, vale Y antes no me lo podía ni creer, era imposible, decía, esto no me lo voy a pasar jamás Pero es que ahora, es como que sé jugar un poquito más, no sé, ¿qué pasa? No sé qué pasa, algo pasa, pero sé jugar mucho más que antes Es normal, llevo más tiempo jugando, entonces contra más tiempo Yo creo que lo que hace es que cuando me paso un nivel de los potentes, aprendo, no sé qué pasa, pero se me da mejor Esto se me da un poquito mal, eso sí que es cierto, eh, el puntero es un poquito, hmm Bueno, no me quiero poner nervioso, voy a callar un poquito, siento Es que si comento mucho sí que me choco ¿Veis? Es que lo sabía Madre mía, tío, con lo bien que iba, con lo bien que iba la cosa Vale, vale Pin, pin, pin Ahí estamos, saltamos Bueno, y saltamos dos veces, porque obviamente soy tonto Vale, tranquilos, tranquilos, que esos son los nervios Son los nervios, son los nervios, yo sé que puedo Vale, pero ¿qué pasa ahí? Que parece tonto el cuadradito este Vale Ahí estamos, saltamos ahora No saltes, no saltes, hijo de mi vida, que pareces tonto No saltes, o sea, madre mía Es mi cerebro que le dice que salte Entonces el dedo le da la orden O sea, al revés Vale Saltamos aquí Vale, ahora viene esta parte No me quiero poner nervioso porque es fácil, ¿vale? ¿Veis? Simplemente hay que hacer así Antes para mí esta parte era imposible, eh O sea, lo digo en serio Ni las pasaba ni siquiera Y ahora de repente Vale, en esta parte no puedo fallar Es la nave espacial Se me da bastante bien En la que puedo fallar es la que viene ahora Vale, ni me lo creo O sea, es que no me lo he creído lo que acaba de pasar Pero ha pasado Madre mía Tampoco, tampoco me creo lo que Vale Era demasiado bonito para ser cierto Pero bueno, hemos llegado a nivel O sea, al porcentaje Eh, 56 Continuemos Vale, concentración Esta parte Hombre Ya me la sé un poquito Entonces Puede que me vaya bien O puede que me vaya fatal O sea, nunca se sabe No, no Me va fenomenal, vale Ya me la sé Esta parte sí que me puede Me puede Perjudiciar un poquito Madre mía Mi salto antes de ahora 61% O sea, voy de poquito a poquito Avanzando O sea, no avanzo de un golpe entero Tío, joder Uf, ya me empiezo a cabrear Con este nivel también Chicos, si me veis un poquito más callado De lo normal Es que, es lógico Vamos Es que no quiero palmarla aquí Bien, bien, bien Bien Vale 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 Estoy flipado No sé lo que estoy haciendo Me estoy quedando flipadito Me lo estoy pasando Mejor que antes O sea 70% Es que estoy por tirar Por la ventana De mi casa Que va Lo voy a abrir Me la tiro Bueno chicos 47 intentos Llevo ya Intentado pasarme este nivel Y no puedo Tío, es muy complicado Pero bueno Siempre digo lo mismo Si estáis viendo este vídeo Chicos Es que me lo he pasado O sea que Vale O sea, vengo del futuro Y sé que me lo he pasado Bueno Vale, cuidadito Porque por aquí Es bastante complicado Hombre Esta parte Es que los punteros Antes se me daban muy mal Pero ya les he pillado Un poquito más el tranquillo Se me dan bastante mejor Por cierto He desbloqueado un puntero antes Nuevo Me lo voy a poner, tío Tengo ganas de ver Cómo son los punteros nuevos Hay uno de una nave espacial O sea, hay un puntero Que es una nave espacial Muy chula Un momentito Que me caigo por aquí Hay que tener mucho cuidado Pasa, pasa, pasa ¡Ostras! Me voy a callar, eh Me callo Es que esta parte, chicos Os lo juro Me la paso siempre, ¿vale? A la primera Pero por potra Porque es muy complicado O sea, en realidad Tengo mucha tensión ahí Y esta parte Antes era muy complicada Pero también ahora es muy fácil ¿Vale? Pim, 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 pim Hacemos así Esa moneda un día la cogí Pero ya no la he vuelto a coger nunca más Sí, no me voy a arriesgar a coger esa moneda Sé cómo se coge Hay que pasar entre medio Con el puntero Chicos Estoy avanzando demasiado Creo ya, eh Me voy a callar un poquito Uy, la nave espacial Pasamos por aquí Pasamos por aquí Ay, madre mía Es que estos pinchos son asesinos ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Que por aquí nunca he llegado Que por aquí no ¡Ostras! Esta parte no me acordaba Salta, sube Despacio Uy, la nave espacial otra vez, tío Por favor, por favor, por favor Esa moneda tampoco la voy a coger Salta, salta Ahí estamos Pim, pim Pim, pim Avanzamos, chicos Espero que ya se se... Lul Espero que se esté acabando ya Lul Lul Toma Toma, toma Chaval Y encima me han dado una nueva Un nuevo cuadrito Una calavera ¡Qué chulo! ¡Diez estrellas, chicos! Nuestro objetivo de... De... De este hoy, ¿vale? O sea, las diez estrellas Bien Veintinueve minutos me ha costado pasarme este nivel Pues es mucho, ¿no? Pero bueno Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Que es lo que básicamente busco yo, chicos En mis vídeos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!